Mi nombre es Diana Gámez y bienvenidos a StylePoint.club Hoy en Consejos para Hombres hablaremos sobre cómo lavar y cuidar nuestras corbatas Así, según el material de tu corbata, ten en cuenta los siguientes tips Corbatas de fibra sintética Estas corbatas se caracterizan porque se arrugan mucho menos que corbatas de otros materiales En este caso podemos lavar las corbatas con agua tibia o fría Y debemos usar una plancha a vapor en muy baja temperatura Ya que estas corbatas se queman con mucha facilidad Corbatas de lana En este caso es importante saber que para lavarlas no debemos usar agua muy caliente Porque esas corbatas se encogen y no debemos colgarlas porque pierden su figura Hablemos de las corbatas de algodón En este caso también debemos evitar el agua muy caliente puesto que la corbata se encoge Y en caso de que sean corbatas teñidas debemos lavarlas por separado Estas corbatas es necesario lavarlas con mucho cuidado porque se arrugan muy rápido Y estas corbatas quedan muy bien si se planchan con vapor Por último hablemos de las corbatas de seda Estas corbatas siempre las debemos lavar y planchar en seco Para cuidarlas nunca deben estar en contacto con agua caliente Eso es todo hasta hoy Recuerda suscribirte en todas nuestras redes sociales para conocer todo sobre moda, belleza y asesoría de imagen Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza